Payin 147. 3. Una política de desarrollo a favor de la justicia global 24. Una cooperación al servicio de la planificación ecológica a escala global. Apoyaremos que se compense con fondos multilaterales a los países del sur global por los costes que comporta, preservar la biodiversidad, por los daños motivados por el problema del cambio climático, del cual no son los principales culpables, y por terminar con el extractivismo y la explotación de recursos naturales y quema de combustibles fósiles. Respaldaremos la financiación climática global, dando mayor relevancia a las actividades de adaptación en los países con menos recursos, y apoyaremos la ampliación del fondo de pérdidas y daños de la COP27. Promoveremos que los países desarrollados asuman compromisos más exigentes y vinculantes en materia de mitigación del cambio climático, con capacidad para establecer sanciones por incumplimientos, y alentaremos a la protección jurídica de los bienes naturales en el plano internacional. 25. La lucha contra las desigualdades, el eje vertebrador de nuestra política de desarrollo. Apoyaremos, en los países del sur global, la consolidación de instituciones democráticas, sistemas fiscales capaces y progresivos, y políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y a garantizar un reparto, más justo de las tareas de reproducción y del cuidado de la vida, tradicionalmente delegadas a las mujeres. Daremos respaldo a la configuración, en otros países, de sistemas de protección social universales, solidarios y redistributivos, que incluyan garantías mínimas de ingresos, protecciones a las personas trabajadoras, contra el desempleo y otras políticas sociales que garanticen el derecho a una vida digna de forma integral. Impulsaremos la creación y suministro equitativo de servicios públicos de calidad, incluyendo sistemas de educación y salud públicos, la defensa integral de los derechos de la infancia. Además del acceso a la vivienda, a una alimentación adecuada y al agua como bienes públicos y derechos justiciables. 26. La justicia de género, pilar de la nueva cooperación española. Construiremos una cooperación al desarrollo verdaderamente feminista, que defienda los derechos humanos de las mujeres y las niñas, luche contra las violencias de género y ponga el cuidado de las personas y del planeta en el centro. Impulsaremos la convergencia entre la agenda de desarrollo y los convenios internacionales de derechos humanos, en particular la CEDA, apostando por la justicia de género en todas las políticas públicas. Fortaleceremos el compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, incluidos los sexuales y reproductivos, y apoyaremos la financiación de organizaciones de mujeres y feministas. 27. Una acción humanitaria que sitúe la vida en el centro. Trabajaremos por un sistema humanitario dotado de la capacidad operativa y los recursos necesarios para ofrecer una respuesta ágil y coordinada a las crisis recurrentes. Página 148. Promoveremos una acción humanitaria vinculada de modo coherente con el desarrollo, la crisis climática, la construcción de la paz, la protección de la diversidad y la igualdad de género, preservando su especificidad. También dedicaremos más recursos a la gestión de riesgos globales. Impulsaremos una acción humanitaria descentralizada, y cada vez más localizada, que asuma las iniciativas de mejora de la calidad, la eficacia y la rendición de cuentas. 28. Garantizar una financiación suficiente y previsible para la cooperación española. Fomentaremos que la gobernanza del sistema de ayudas se traslade desde una instancia exclusiva de países desarrollados, como es la OCDE, al foro más incluyente de Naciones Unidas. Aseguraremos el cumplimiento del compromiso de dedicar el 0,7% del PNB a la ayuda oficial al desarrollo, AOD, alcanzándose, al menos, el 0,55% del PNB al final de la próxima legislatura para llegar al objetivo, final de 0,7% en 2030. Destinaremos de forma preferente la AOD a la lucha contra la pobreza y las desigualdades, dedicando el 0,20% del PNB a los países menos adelantados y los estados frágiles, y el 20% de la AOD a la cobertura de las necesidades básicas de las poblaciones. Defenderemos que la agenda de desarrollo se financie progresivamente con recursos derivados de exacciones globales, como un impuesto global a la riqueza. 29. Una nueva arquitectura de cooperación a la altura del reto. Fortaleceremos el centro político y estratégico del sistema de cooperación en el seno del gobierno, ubicándolo en una vicepresidencia, bien dotada técnicamente y con capacidad de coordinación con los ministerios implicados. Reformaremos en profundidad la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, convirtiéndola en una institución abierta a la sociedad, bien asentada en los países en los que opera, eficaz en la promoción de iniciativas y alianzas y con capacidad para atraer talento. Defenderemos de forma urgente el despliegue de la Ley 1 barra 2023 sobre cooperación para el desarrollo y por la solidaridad global, culminando todas las reformas reglamentarias comprometidas en dicha ley. Promoveremos la creación de un banco público de desarrollo sostenible que promueva la gestión del conocimiento y el diálogo con la sociedad española y los países socios. Impulsaremos un modelo de cooperación descentralizada, con mayor protagonismo de las comunidades autónomas y las entidades locales. 30. Una ciudadanía comprometida con la agenda de desarrollo. Fortaleceremos los mecanismos de participación de la sociedad civil en el diseño y aplicación de las políticas públicas vinculadas al desarrollo. Estableceremos mecanismos de apoyo directo a las organizaciones de la sociedad civil en los países socios, incluidas las organizaciones comunitarias, los agentes privados y los agentes locales o regionales. Adoptaremos un enfoque integral de educación para la ciudadanía, ecologista y feminista, que movilice a todos los niveles voluntades y genere redes de incidencia y movilización social en defensa del desarrollo y la justicia social.